Buen día, permiso. Buen día. ¿Qué haces Juancito? Te saludo con la zurda. Hola. Estamos acá con Juancito, el Catu. Juancito, vamos al monasterio a pescarte a la herida. ¿Qué tenés? Tengo filé de carpa, tengo filé de sábalo, tengo dientudo frisado, sábalito frisado, dientudo vivo, vamos a arroz. Y dame una mayonesa y todo eso, una ensalada hermosa. Pero ahí anda bien el filé de carpa. Buenísimo. Bueno, Juancito, toda la temporada, carnada, todos los días, ¿qué día abrís, qué día cerrás, qué horario? No, todos los días abiertos. No, acá el tema de, no, no, no cerramos. Perfecto. Nunca. O sea, la atención todos los días del año. Bueno, señores pescadores, acá, en carnada del Catu, nos van a matar. Están esperando para hacer la compra. No puedo ni llegar, mira, no pude ni armar la caña, mira, el loco ya clavó, mira. Con cenúbelo encima. Sí, la puedo levantar ahí. Están pasando reglitas. No, vamos a levantar. Y de acá la puedo levantar. La puedo levantar de acá arriba. Con la mano. Levanta el año con la mano. Está re clavada. ¿Qué? Qué grande, Joaquín. Está hambriada la loca, eh. No, 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 no. Chau, Taru. Evolución automática. Captura. Estoy filmando sola, así que por ahí sale medio desprolijo. ¡Vamos! ¿Tiene la boca ahí? ahi estamos, vamos con la devolucion jaja salio enojada 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 jaja salio enojada